Muchos motivos para la felicidad de la zona mixta del Reino de Navarra. Una cita marcada a fuego en el calendario se había resuelto de forma más que brillante y todo fueron buenas noticias. Empezando por los dos bigoleadores en Pamplona, Higuaín y Cristiano. Cristiano e Higuaín, motores super de un Real que exhibe pegada descomunal. Sí, la verdad es que sabíamos que es un partido muy complicado, una deslocación muy difícil que es Osasuna. Pero jugamos bien, entramos muy bien y ganamos, que era el principal objetivo de este equipo. Siempre que el míster decide a quién tiene que poner, todos tratamos de hacerlo de la mejor manera. La verdad que estamos todos muy contentos por el partido realizado, de los jugadores que no juegan mucho. La verdad es una mención especial al Chori, que además de ser amigo hoy hizo un partidazo después de tanto tiempo sin jugar. Y bueno, eso es una alegría enorme, que todo el equipo esté metido, estemos tirando todo para el mismo lado. Y bueno, eso va a hacer que logremos títulos, si Dios quiere, a final de temporada. Este año las cosas se invirtieron. La verdad que estoy saliendo muy contento. El equipo ha ganado, jugamos bien y el objetivo fue cumplido. Por eso, que ha pasado, pasó. El año pasado, este año, estamos bien. Ganamos muy bien, cinco goles aquí. Es muy complicado y estamos muy contentos por eso. Cristiano y Gonzalo además protagonizaron anécdota ante Osasuna. El portugués, con su celebración señalando muslo de acero, tenía un porqué. No, fue una broma con Adán, porque él nunca va al gimnasio a hacer un poquito de pernitas y le ha dicho que fue una... Y el argentino, explicando afectuosos abrazos en su cambio, también tenía un porqué. Sí, bueno, la verdad que volvió a confiar en mí hoy y bueno, por suerte pude responder. Y sí, sí, fue un abrazo ahí fuerte, porque sabíamos que era un partido durísimo y pudimos sacar estos tres puntos importantes. Feliz también Raúl Albiol. Fue titular y fue el Albiol de siempre. Serio, concentrado, solvente y brillante en la marca. Recibió los elogios de su entrenador en sala de prensa. Y en la zona mixta, Albiol, era la personificación del trabajo bien hecho. Bueno, para la defensa y para los delanteros, yo creo que era un partido difícil por el campo, por los rivales que hay enfrente. Y siempre son complicadas las visitas aquí a Pamplona, así que por lo tanto hemos conseguido ganar, sabíamos que teníamos que salir fuerte de inicio y así lo hemos hecho y bueno, contentos por los tres puntos y por la victoria del equipo. Sí, la verdad es que muy feliz de volver a poder jugar el titular y disfrutar de 90 minutos. Y bueno, cómodo por la ayuda también de los compañeros y bueno, la verdad es que muy feliz por jugar y sobre todo por los tres puntos del equipo. En el centro del campo, Granero también fue titular. La apuesta volvió a salirle a la perfección a Mourinho, que sabe como nadie qué jugador encaja mejor en cada tipo de partido. Con la tranquilidad que caracteriza su juego y su personalidad, Esteban analizaba la victoria y él suma y sigue madridista. Todos, ahora mismo todos son decisivos y bueno, pues es bueno verme en el campo, me gusta jugar y me he encontrado a gusto. Además hemos hecho un buen partido y ha salido un buen resultado, así que estoy contento. Y eso sí, la felicidad en el fútbol dura un rato, justo el que lleva a pensar ya en siguientes compromisos. Pues esto no acabó, ocho jornadas quedan y hay que seguir alerta. Bueno, quedan ocho partidos y trataremos de ir poco a poco en busca de ese título que tanto queremos, pero bueno, con tranquilidad. Pasamos una prueba más difícil, pero quedan ocho más todavía. Yo no he pensado en eso todavía, yo creo y estoy con la ilusión que vamos a ganar. Yo no me paso por la cabeza no ganar, por eso estamos bien posicionados, estamos en primero, seis puntos delante y falta nueve partidos y hay que tener, ocho, y hay que tener la ilusión de que vamos a ganar.